Hola que tal, aquí estoy de nuevo y ya empieza esa época del año en el que el calor se vuelve tan infernal que no te dan deseos ni siquiera de maquillarte porque hasta el maquillaje sientes que te está dando calor entonces, les dije que si querían ver un tutorial de maquillaje, de este maquillaje duradero que no se derrite que aguanta todo el día, porque lamentablemente, aunque hay días que no queremos maquillarnos ni usar absolutamente ningún producto en la cara, hay que hacerlo porque tenemos que trabajar, tenemos una reunión tenemos un evento o lo que sea, y dije voy a hacer este tutorial porque para esos días necesitamos que ese maquillaje que nos vamos a poner, por más mínimo que sea, nos aguante, entonces eso es lo que les voy a mostrar productos de maquillaje que a mí me aguantan aquí en el Caribe en mil grados de humedad y todo ese tipo de cosas eso es lo que vamos a ver en el video de hoy para los que no me conocen, mi nombre es Ibelice, yo subo videos dos veces a la semana, martes y viernes y los que están suscritos a mi comunidad reciben dos videos extra al mes, vía email el link para suscribirse está en la caja de descripción y ya sí, vamos a empezar a aplicar el maquillaje y voy a empezar con un primer yo, si me conocen, sabrán que no soy muy muy de primers pero sí es verdad que en verano aquí en el Caribe necesitas toda la ayuda que puedas obtener para mantener esos productos en la cara sin que se vea un desastre entonces yo, pues en esta época sí es verdad que tengo que dejarme de historias y de vez en cuando usar un primer y el primer que voy a utilizar hoy es este que es el de Fenty Beauty y este es el Pro Filter Primer y todos los productos de Fenty Beauty los voy a decir así de claro todos los productos de Fenty Beauty son de ultra larga duración no sé los labiales tanto porque no son de estos indelebles pero lo que son los productos de la cara los Shimmer Stakes, el Concealer, la base para mí la base de Fenty Beauty es la base que más dura incluso más que la de Still Other Double Wear que es una base que dura muchísimo y aguanta bastante bien para mí esta base de Fenty la verdad es que es o sea, eso a prueba de bombas Rihanna puede hacer un concierto, sudar el alma y ella va a seguir con su base puesta al final se los aseguro pero bueno, hoy yo no voy a utilizar base entonces vamos a dejar la base de Fenty Beauty pero para las que están buscando una base que les aguante conciertos de Rihanna sudando pues esta es su base y mi tono en esta base es el 310 yo voy a aplicar Concealer directamente y para el Concealer podía haber elegido el de Fenty Beauty pero ese lo tengo en un tono que me queda un poquito claro y para este look quiero un tono que sea mi tono de piel exacto y por eso voy a elegir este que es el de Huda Beauty y es el Over Achiever Concealer que es este que está aquí y el tono que yo tengo es el Toasted Almond este Concealer lo voy a aplicar directamente en la zona de la ojera y voy a aplicar un poquito en el centro de la cara y en los lados de los labios y ya está con mi Deluxe Crease Brush de Real Techniques voy a presionarlo ahí en la zona de la ojera y para esto yo siempre elijo un Concealer esto lo he dicho varias veces pero bueno, nunca está de más siempre elijo un Concealer que tenga una buena cobertura ¿por qué? porque yo si voy a hacer un Full Makeup tengo que aplicar un corrector tengo la capa de base que ya te da cobertura de por sí pero como solamente voy a utilizar corrector en este caso pues yo quiero que sea un corrector que me cubra todo sin tener que dar esos pasos extra entonces simplemente voy a colocar el Concealer en las zonas donde quiero cubrir más ahí en la nariz yo tengo unas manchitas que tengo que cubrir y vamos con este otro lado y ahora voy a tomar esta otra brochita de Real Techniques que es la Contour Brush y voy a difuminar el resto y eso ya está yo tengo ya cubierto lo que tengo que cubrir la cara está unificada está todo bien con el mínimo producto vamos con las cejas voy a aplicar este producto de aquí que es de Anastasia Beverly Hills y este es el Deep Brow Gel y este tono Dark Brown define bastante bien mis cejas es el mismo color que tengo aquí en la raíz entonces es un poquito más oscuro y ahora voy a aplicar un poco de polvo de los Laura Mercier Translucent Powders en la zona de la ojera para fijar el corrector y estos de Laura Mercier para mí son de los polvos traslúcidos que más matifican pero al mismo tiempo no parecen polvo pesado ahí ok, vamos con los ojos yo en los ojos voy a aplicar el producto más duradero que yo tengo que jamás he usado realmente y son estos de aquí que son de Kiko y son los Long Lasting Shadow Sticks este producto, señoras y señores es impresionante o sea, esto aguanta todo, todo o sea, la humedad más extrema este producto la va a aguantar y yo voy a utilizar dos colores primero voy a utilizar este que es el 05 y este lo voy a aplicar en el centro del párpado y lo voy a difuminar con los dedos lo único que hay que hacer con esto es depositarlo y enseguida porque cuando se fijan ya como les dije esto no va para ninguna parte defuminarlo y ya dejarlo estar vamos con el otro ojo esto además de ser lo más duradero que yo he probado es súper rápido y súper cómodo porque son muy ligeras estas y de verdad es que se te olvida que tienes puesto esto y yo tengo puesto ya ese color y ahora voy a aplicar este otro color que es el 39 que este es un poquito más oscuro y lo voy a aplicar en la zona de aquí detrás y lo voy a difuminar con el dedo pequeño esto lo pueden hacer con una brochita también no hay ningún problema lo único que yo encuentro que con los dedos me funciona bastante bien y con este mismo tono voy a pasar en la línea inferior y ahí sí voy a tomar una brochita y voy a difuminar bien el color ahí debajo y ahí ya tengo depositado los dos tonos de Kiko que son dos tonos fríos pero yo le voy a dar un poquito de calor ahora mismo con este color que es el turquesa de Yves Rocher y este es un waterproof eye pencil y esto de los lápices de a prueba de agua son un must have para verano y yo lo voy a aplicar en la línea de agua y ya está ahí agrego un toquecito de color que siempre se ve muy divertido y ahora voy con máscara de pestañas para las que tienen problema con transferencia y las máscaras de pestañas siempre en verano pues lo mejor sería utilizar una máscara de pestañas waterproof yo realmente no tengo problemas con la máscara de pestañas que se transfiera nunca lo he tenido y por eso yo prefiero utilizar máscara de pestañas que sean regulares porque son más fáciles de retirar sobre todo por la noche y una forma divertida también de aplicar color en verano es aplicando máscara de pestañas de colores y yo voy a utilizar esta de MAC en la parte de debajo para intensificar ese color turquesa pero esto es totalmente opcional pueden perfectamente utilizar una máscara negra y el efecto va a ser igual de bonito lo único es que con el verde pues el verde como que toma más protagonismo todavía y es imposible de no darte cuenta que tienes un toque de verde ahí debajo y se ve muy 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 bonito vamos ahora a seguir con la cara yo voy a aplicar un poquito de esto que es de Fenty Beauty y esto es como un blush barra iluminador y yo lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en la parte alta de la mejilla para que me sirva como eso como blush y también como iluminador y con una brochita lo voy a difuminar ahí y por qué utilizo esto porque esto es duradero no lo siguiente de verdad los productos para la cara de Fenty son una maravilla una absoluta maravilla ahora por encima voy a poner un poquito de este blush que es de H&M este es el Soft Rousset y simplemente en las manzanas de las mejillas voy a pasar un poquito con la misma brocha y de este mismo producto de Fenty voy a aplicar un poquito con una brochita aquí en la zona del lagrimal porque me gusta esa combinación como de este tono como coral con el verde y ya he aplicado todos los productos en crema que iba a aplicar en la cara y ahora voy a ir con una capita de polvo y voy a utilizar estos de aquí que son de Bare Minerals y es el Bare Pro Performance Wear Powder Foundation y esto es una base en polvo y con una brochita un poquito más grande esta es de ELF y esta es la Complexion Brush voy a tomar un poco de esta base y voy a aplicarla concentrándola en la parte de fuera de la cara que es donde no apliqué concealer y esto me va a dar un poquito más de cobertura en esa zona y me va a ayudar a unificar el tono aplicar un poquito aquí en el centro y este tono es el Sable número 21 y a mí no diría yo que me broncea como tal pero si es verdad que me aporta como un color muy bonito a la piel y vamos con los labios lo más ligero que te puedes aplicar en ellos en verano es una tinta para labios y las tintas funcionan de la siguiente forma son labiales básicamente ultra ultra finos que son como con base de agua y lo que haces es que los aplicas yo lo aplico en el centro del labio y luego lo voy esparciendo al resto y lo que tienes que hacer es aplicarle un poquito de gloss por encima para que se vea más jugoso el labio esa mancha de color se va a quedar ahí en los labios muchas muchas horas y eso para mí es lo más ligero si quiero algo más intenso que sea duradero y que no necesite demasiado retoque pues yo iría con uno de estos super stay matte inks de maybelline y yo lo que voy a hacer es que me voy a aplicar este encima de este para que vean como sería el efecto y este es el tono 25 heroine que es un color hermoso un coral y esto también una vez se seca se fija ya se te olvida y un color como este pues es bellísimo te alegra muchísimo la cara y completa el look y voy a retirar un poquito de máscara que se me pegó de aquí que tenía que dejarlo secar completamente y ahora sí ya está este sería mi opción de un look para un evento cuando tienes que maquillarte sí o sí pero no quieres que el maquillaje que te pongas te abandone a mitad del día o a mitad del evento todos los productos de verdad meto mi mano en el fuego porque aguantan como nada aquí probado y he aprobado en el Caribe con la humedad y el calor que aquí con eso no jugamos y si les gustó este look pues déjenme un me gusta si no están suscritos a mi canal consideren suscribirse denle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo síganme en mis redes sociales y nos vamos a ver muy muy pronto en el próximo un super beso chao chau Gracias por ver el video.